Pensaste, pensaste que sería fácil seguir tu camino y superarme Pero ya ni recuerda la última vez que mojaste La cama de alguien dice necesario disculparte Nuestra confianza era parte de Pensaste, es mal, que te iba a llamar Pero por legalmente llevar, otra ocupa tu lugar Pensaste, es mal, que te iba a llamar Pero por legalmente llevar, otra ocupa tu lugar Tú metiste una decisión por impulso, cogiste tu maleta Y corriste como curso, por eso es que con ninguna yo me endulzo La botola en voltura, después que la uso Tienes que no soy parte de tu realidad Y ahora dices que quieres volver a la normalidad Preferiste cantidad que calidad Te dejaste envenenar tu alma por la vanidad Así que deja la excusa y la embuste Que mi error fue que con la medusa te es mala costumbre Tú y yo éramos un buen junte Por eso entiendo que te frustre, porque ella no te impute Pensaste, es mal, que te iba a llamar Pero por legalmente llevar, otra ocupa tu lugar Pensaste, es mal, que te iba a llamar Pero por legalmente llevar, otra ocupa tu lugar Tú que eras la luz de mi faro Saqué, te estuvo raro que te fuiste y no le puse freno a tu carro Más adelante vive gente, te dijeron Pero a veces los consejos salen caros Y ahora andas poniéndome como el malo Pa' salir a jangiar y perrear hasta abajo Pa'l carajo tu capricho y síguelo de largo Que de olvidarte yo me encargo Y tus videos por WhatsApp, ni los descargo Cambiaste China por botella y el sabor te supo amargo Volviste por mi película y te cobré recargo Nunca supiste lo que valgo Pensaste, es mal, que te iba a llamar Pero por legalmente llevar, otra ocupa tu lugar Pensaste, es mal, que te iba a llamar Pero por legalmente llevar, otra ocupa tu lugar Yona Torres, la triada J.R.S. Dímelo, J.Yance Hydra, Full Hard Oye, Sensei Elio Feliciano, el meco de Oz We in the building La esquina, baby Negado Yona I know how kids is young on top of the wall, babe Money gang Blah I know how kids is young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall I know how kids are young on top of the wall